Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la noche en Harran. Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Dying Light. Comenzamos de noche y aparece... un... un avión. Bueno, pues de noche. Ya sabéis que normalmente solemos hacer las misiones de día, mucho más sencillo, pero ahora tenemos que hacer la misión, exactamente la misión de hermanos. Persigue un ovidizo de noche y cógele una muestra de tejido. Vale, estuve haciendo una pequeña táctica, que no sé si funcionará. Vamos... llevamos ahora mismo equipado... Vamos a ver el inventario. Llevamos un rifle militar, por si encontramos a uno de lejos, a ver si podemos matarlo disparándole. Pero lo que pasa, que nos va a perseguir aquí Dios y la madre. O sea que hay que tener mucho cuidado. Vamos a llevar puntenciadores de visión nocturna, de velocidad, y la linterna y el gancho. O sea que a ver qué tal se nos da esto. Vale, tenemos que dirigirnos... La tengo marcada al puntito azul. O sea que... Ojito aquí ahora con el tema, ¿eh? Ojito con el tema... Que está la cosa... Que no está la cosa para bromas, ¿eh? Vale, salimos de zona segura. Bueno, sube, tío. Gracias. Estos no les hacen nada, ¿eh? No, vale. Vamos a una división nocturna. Mira, tío, qué guay, chaval. Cómo mola el tío. Sigue dando la misma, sí. Pero es que te acabas dos que si te... Podrías ir acumulando... Pero no. Vale. Y vamos a llevar esto. Mira dónde hay uno. Es aquí tan cerquita. Sí, tío. Sí, es muy cerca, ¿eh? En realidad, ¿eh? Creo que por aquí hay uno. Mira, está mirándonos por allí. Vale. Ahora solo necesitamos encontrar... Mira, mira, mira dónde hay uno. Mira dónde hay uno. Vale. Perfecto. Me da igual todo. Acaba de vernos. Sí. Vamos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Genial, genial. Lo perdimos. Nos perdimos. Vale, vale, genial. Eso sí, ahora tenemos que dirigirnos... Tenemos que dirigirnos hasta esta zona segura. Vale, pues venga. Vamos a ir, pero a pincho, ¿eh? A pincho. Y vamos a llevar... No, 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 no me veas, hijo de satán. Vale. Vale. Se acabó esto, ¿no? Visión nocturna. Bien. Qué chulo, tío. Y velocidad. Vale, vamos a llevar esto. Genial. Vámonos. Vamos a llevar otro arma. Este, por ejemplo. Bien, bien, vamos, vamos, vamos. Es chulísimo el efecto, ¿eh? Es súper chulo, tío, el efecto de la visión nocturna. Vale, pasamos detrás de este y ni se entera. Ni se empapa de la fiesta, el amigo. Vamos a toda pastilla, loco. Cuidadito aquí arriba, ¿eh? Sube, 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 sube. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ahora está de espalda. Ni se entera de la fiesta. Ni te enteras, campeón. Está pasado al lado y ni te enteraste. Vale, es aquí, es aquí, es aquí. Ahora solo necesito entrar. Y para entrar podemos entrar, por ejemplo... Vale, solo teníamos esta entrada... Exacto, es de este edificio. Tampoco fue para tanto, hombre. Tampoco fue para tanto. Venga. Adentro. Perfecto. Uf, cómo molesta ahora la luz. Aquí tenemos su muestra, doctor. Ah, Crane, pasa, pasa. ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente. Justo le estaba hablando al Dr. Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. En un lugar de sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Pero, centrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de anticina. Madre mía, madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Canden, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada? Sí, me acuerdo. La cepa de carne ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Canden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. Podéis hablar por radio. ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua, por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Pero podría suponer una cura, ¿no? Mereza la pena. Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Hay mucho, no mucho que hacer. Perfecto. Casi... Mira, tenemos ya enfocada ahí un principio. Un principio, ¿eh? Para... El tejido dice suma esos recursos. Usa los diseños o véndelo a cambio de dinero. Rahim. Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? Joder, Rahim. Es que... Es que... Es que va a ir típico, hostia. Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Pero escucha. La hemos cagado. La cagamos bien y bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado. Y todo va a... Explotar. Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¡Detrás de ti! ¿Rahim? ¡Rahim! ¡Oh, mierda! Vaya tela, tío. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Vale. Genial. 3.643 puntos. Vaya la que liaron este par de subnormales. Bueno, pues... Busca a Rahim en el paso elevado. Paso elevado, tío. Que como habrá pocos zombies ahí... Bueno, pues vamos a cambiar nuestro tema. Vamos a cambiar nuestro inventario. Vamos a poner... Vamos a poner esto. Sí, vamos a poner bate de cricket. Y vamos a quitar un potenciador. Y vamos a poner petardos. Y vamos a poner molotov. Vale, mola. Venga, fuera. Oye, ¿cómo va esto del gancho? ¿Cómo va esto del gancho? ¡Hostia, qué guay, tío! Claro, tío. ¡Hostia! Es que facilita las cosas. ¡Qué flipas, tío! Mira, es que se engancha ahí en cualquier sitio. ¡Hostia, qué guay, tío! Claro, claro. ¡Uf, flipas! Ahora, esto... Nos da muchísimo juego, tío. Muchísimo. Venga, vámonos. Vale, con tranquilidad, ¿eh? Mira que le dijimos al Rajin. Es cosa nuestra. Lo llevamos nosotros. Lo preparamos nosotros. Lo hacemos nosotros. Y nada, tío. No hubo manera. Muy mítico. Muy bueno. Estaba clarísimo, ¿eh? Vamos, que el Rajin no se aguantaba ni de coña. Vale. Velocidad. Y gancho. Vaya guay, chaval. Vaya como mola, tío. Es que es un rollo Batman, tío. Es que vas en un rollo Batman, tío. Como mola, tío. Hombre. Ah, vale. Tarda en recargarse un pelín. Vale, vale, vale. No, no es recargarse. Es como que... Cuando engancha, sí, no... Ah, sí. Tarda un... Sí, sí. Tarda un pelín ahí en recargarse. Sí. Vale, pues aquí estamos. Llegamos en nada, ¿eh? Unos fuckers. Joder. Esto no pinta bien. Hostia, no pinta nada bien, tío. Rajin, ¿dónde coño te metes? Brecken, soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Ni rastro de Rajin. ¿Qué mierda? ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de presencia. Encuentro. ¿Me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. Cuidadito, que viene otro detrás, ¿eh? Bien. Vale, busca Rajin en los edificios de la estación de clasificación. No, 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 no. Señora. Dios, qué mal rollo. Qué jodido mal rollo, tío. Oye, mira, policía. Es que este es muy mítico. Y este nos lo vamos a... No lo vamos a hacer aquí ahora. Lo vamos a hacer con la mítica. Esta, esta, ¿cuántas veces hicimos? Avión. Avión. Vámonos, vámonos, vámonos. Uf, mirad dónde cae, tío. Esto... Bueno, en realidad tenemos que ir. Vamos a pasar por ahí de... Vamos a pasar un kilo de... Genial. Como mola, tío. Vamos a pasar de momento del furgón de la lechera de policía. Y creo que es... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Intenté cogerme con mi gancho a lo Batman, pero no llega. Que no haya nadie, 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 que no haya nadie. Arriba, 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 arriba. Vamos, vamos. Bien, no hay nadie, genial. Llegamos los primeros, perfecto. Vamos. Cada vez que cae algo cerca hay que echar, vamos, mano de ello. No sé cuántas bengalas tengo, como unas... Ocho mil millones de bengalas. Y este, y este cuch... Este, este... Hacha de cocina o lo que pasa. Es que es... Brutalérrimo, tío. Brutalérrimo. Muy brutal. Vale, estamos a 100 metros, o sea que la cosa va bien. Es muy bestia, tío. Pasado al lado de esta cantidad de isonormales. Aquí, recordar que en estos... Que en las ambulancias hay botiquines y tema médico. Me pone un apuro. Vale, puede que... Está aquí abajo. Aquí hay una puerta. Venga, adentro. Rajin cagándola desde tiempos inmemoriales. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Parece que Rajin me ha escapado. Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación. Vamos, Rajin, no te mueras. Y si te mueres, te lo tienes merecido, tío. Por cabezón. Aunque, bueno, sabíamos que cuando encontramos los... Los... Los explosivos plásticos estaba clarísimo que no se iba a aguantar. Está, vamos... Más claro del agua. ¿Vale? Busca Rajin. Rajin. En serio. A estas alturas no tubería. Whisky... Bueno, alcohol y café. No se... Eso es. Venid aquí, hijos de puta. Os llevaré conmigo a la tumba. Pero, ¿dónde está, tío? No, 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 no. Vale. Venga. Molotofunaco ahí. A tope. Ardez. Hijos de Satán. Ardez. Bombas de carne. ¡Vale! ¡Vale! No sé. ¡Losante! Por favor. Todavía están paranoiados ahí, ¿eh? Venga, tú. Al suelo. Muy fan, tío. Hostia, es que me hace muchísima gracia como le levanta la cabeza, tío. Aquí. Están arriba. Bueno, están arriba. Está arriba. Más café, más alcohol. Puede que sea útil el ganchito ahora, ¿eh? Sí. Lo es. Vale, va. Pero si no te coges, muchacho, chungo. Vea, cógete ahí. No sé cómo. Pues. ¿Y ahí? Ese gancho, ese gancho, ese gancho. Y se puede perder, al parecer, ¿no? Mira, mira, mira. Vale, ahora. ¿Qué cojones? ¿Por qué? Me paso, tío. Se pasa. No, no se coge, no se coge, tío. Olvidaos. No, no, no. Vale, pues debe estar aquí dentro. Bueno, debe estar, no. Está aquí dentro. Nos lo marca aquí. Aquí. No. Hostia, qué asco. Qué ascazo das, muchacho, tío. De verdad, ¿eh? Das todo el... Qué maldito asco. Sube, sube, sube. Ven aquí, subnormal. Que te voy a poner en las pilas. Es que encima luego son... Nada, tío. Son... Impresionan mucho, así de primeras y tal. Pero luego los escupidores estos, ¿no? Es un golpe, tío. Está herido, tío. Las bombas explotarán en menos de tres minutos. ¿En serio, tío? Oye, estás sangrando. Me he cortado. No es nada. Tío, coloca las bombas. Pero, tío. ¿Cómo me das este marronaco? ¿Cómo me das este maldito marronaco, tío? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, no lo sé. No tengo ni idea. Vamos, 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 vamos. Arriba. Pero, ¿cómo me dejas este marrón? Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Sí. Métete por ahí. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. Lo que tú me digas. Atrás. Por aquí. Arriba, 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 arriba. No, no, no. Dios, qué campi de gente hay aquí, tío. Pero esto, vamos, lo vacío yo en cero coma. Vamos. Vale, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde? Aquí. Dos minutos. Vale, la primera está lista. Bien, presta atención. Busca unas escaleras y sube al piso de arriba. Vale, lo veo. Busca otro pilar como el de él. No, 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 no. Vale, tengo que buscar un pilar. ¿Dónde está el maldito pilar, tío? Está ahí detrás. ¿Pero cómo llego, tío? Por aquí no me deja, tío. Por aquí. Bien. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Pasando, 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 pasando. Vale, hecho. ¿Y ahora qué? Salir escopetadísimos de aquí, ¿no? Uf, es que, es que más o menos, más o menos, ¿eh? No, 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 no. ¿Por dónde coño era? Era por aquí arriba, tío. Arriba, 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 arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. No, no lo veo, tío. Vale, creo que era por aquí. Uf, bien, tío. Vamos, 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 vamos. Ya está, estamos fuera, estamos fuera, estamos fuera. Estos se van a comer aquí. Uf, uf. Rahim. Rahim, no sé yo. Vale, podríamos salir... No sé si salir por aquí. Nos dice a la torre. O sea que Rahim ya está en la torre. Lo dudo bastante. Hola, hola. Aquí habrá algún... Alguna salida. No, 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 ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Es más, no tenemos que venir por aquí seguro. Ahora está todo completamente inundado el paso. Arriba. Bueno, pues hay que volver a ver si encontramos una manera de salir. Pues por aquí. Ya está. No, por aquí tampoco, coño, tío. ¿Dónde? Es que por aquí no vamos a poder salir. Porque está todo completamente vallado. No, 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 no. No, no, por aquí no podemos salir. ¿Veis? No me permite como... What up? Ahora podemos pasar a... Vallas. ¿Y cómo salté, tío? No, ni idea, tío. Ni idea. Vale. What? 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 Es que no veis. Antes salté de chorra. Porque no permite saltar las... Y aquí me meto por las texturacas. ¿Qué cojones? Mira, tío. Qué movida. Qué movidaca, tío. Mira. Mira. Atravesando texturas everywhere. Y aquí... Quiero subirme. Aquí te dejas subir, tío. Pero aquí no. Vaya grande, tío. Bueno. Pues nada. Mira. Aquí no lo visteis. Para adentro no puedes, pero de fuera adentro sí, tío. Vaya historia, tío. Nada, nada. Pues es por aquí, en realidad. Sí, sí. No hay otro, tío. Bueno. Es una movida muy rara, tío. Muy extraña esto, tío. A ver. Coge un poco de aire. No sé yo si llegaremos, tío. Mira por aquí, tío. Qué movida, tío. Ahora ya no está aquí. ¿Verdad? No. Ok. Tenemos que llevarlo. No está, Rahim. Tenías que haberlo visto, Rahim. Está convertido, tío. Rahim. ¡Bierda! ¡Oh, no, no! ¡Rahim, para! Rahim, soy yo. Soy yo, tío. ¡Train! ¡Dios mío! Rahim, para. Es una puta herida de mordisco. ¡Puto niñato de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Vamos, estaba... Estaba clarísimo, estaba clarísimo. Que era que lo habían... Que lo habían mordido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Estoy todavía flipando con las texturacas, tío. No, hombre. Eso no se puede hacer, tío. ¿Sabéis? Eso no... No. Eso no se puede hacer, tío. Las cosas hay que hacerlas con un poco de mimo y un poco de... ¿Sabéis? El rollo es cómo se sale de aquí. Por aquí. Cabezonería, ¿eh? La juventud. Rahim está muerto. No, no me lo creo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Tengo que volver a Torre y pensar qué voy a decirle. Pues lo primero vamos a hablar aquí con... Vamos a hablar con el jefe. Vamos a explicarle qué ocurrió. Supongo. Y a Jade ni media palabra. En parte... En parte vamos a tener un lío con ella porque mira que le prometimos que no íbamos a dejar, no íbamos a dejar. Pero fue cosa suya. Se fue y... La lío pardísima, tío. La lío pardísima. Muy parda la lío el amigo Rahim, tío. Y lo pagó. Nuevo rango. Y lo pagó. Y lo pagó muy duro. Crítico. Aprende a usar los diseños de armas de forma eficaz. Conseguirás más impactos críticos. Esta está guay. Ataque con flamujero. Aprende a atacar a los infectados mientras usan para evitar llamar la atención. Mira, esta mola, tío. Esta me gusta. Ataque con clamuflaje. Voy a hacer esta, tío. Vale. A ver, voy a... Voy a probar. ¡Otra señora! Venga, va, va. No te levantes. No... Dios mío, qué carnicerías montas en nada, tío. Bueno, que se une la peña a la fiesta. Fiesta. Fiesta acá. ¿Qué cojones? Hostia, no sé que acaba de sonar, pero dio muy mal rollo, tío. A ver, ¿dónde hay alguno? Al habla Ayo. Solo quería recordaros que no os hagáis los héroes cuando caiga la noche. Volved aquí o buscar un refugio. Tenéis una hora. ¿Y cómo puedes hacer? Es que no... No sé cómo lo haces. No sé cómo se hace, tío. Vamos a ver. No nos da ninguna... No nos da ninguna... ¿No? Aprende a atacar a los infectados mientras usas el camuflaje para evitar llamar la atención. Vale, pero ¿cómo lo hacemos? Es que no nos da ninguna indicación. Pues ni idea. No sé, ya veremos más adelante. De momento está siendo un fraude completo, ¿eh? Esta habilidad que pillamos. Bueno, venga, hay que irse rapidito porque encima ya se está haciendo de noche. Son exactamente las 8 de la tarde. Y hay que ir colando. Hay que ir acercándose al actor. A ver qué nos dice Brecken, tío. Y a ver qué nos dice Jade, tío. Espera, hombre, que te echo yo una mano. Que te echo yo una mano. ¿Qué tienes para mí? 100 pavos. Bueno. Tampoco es que sea una locura, pero bueno. Segurantemente... Les daré un buen uso. Hombre, el que 100 pavos por salvarte la vida, amiguete, pues como que no, ¿eh? Como que no. Para arriba. Vale, ahí está la torre. Fue una pasada ver explotar el nido, ¿eh? Y lo que fue una pasada fue esas testuracas. Que fueron muy bestias, tío. Y es que pasa, ¿eh? A mí por lo menos me pasa, ¿eh? Hay veces que tienes que hacer alguna misión. Y tienes tantas maneras de entrar. O a lo mejor hay una tan específica que no, no, no... Cuesta, tío. Cuesta. Vale, estamos dentro. Tenemos un paquete para dar aquí al dependiente. ¿Necesitas algo? ¿Y tú? Gracias. Estos suministros nos hacen mucha falta. Vale, tienes algo. Mira, el sol, alcohol, botiquín, paz, paz. Vale. Y ese... Ese pico es muy malo, tío. A ver, ¿qué tenemos para aquí? Café. Consigue fábrica para el club de veedores de café. Vale. Gasolina de mechero. Consigue gasolina para mechero es para Tollegar. Vale. ¿Misiones? Porque café tengo a saco, creo, ¿eh? Son veinte, tío. Joder, veinte, en serio. Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón. Uf. ¿Breken? ¿Cómo murió? Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuve opción. Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio, pero... Lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. Dios. Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. O no. Jave. Jave. Espera. Mierda, Jave. Dale, dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. Cere. Mierda. Baja. No podemos dejar que se lo lleve. Vamos, 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 vamos. Están... Vanga por el doctor, tío. Vale, esto ya... Esto ya... Aquí pide... Pide tema, eh. Ya os lo digo. Vamos a dejar los bates. Vamos a dejar las historias. Y vamos a centrarnos... Vamos a centrarnos en esto. Y vamos a centrarnos en esto. Vamos, vamos. Uf, eh... Uf, la que está montando ahí abajo, tío. Buah, tío. Qué locos. Me fallo, ¿no? No. No, 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 no. Atrás, 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 atrás. Tengo que pasar. Bien. Bien. Hostia, como aguantan, ¿no? Perfecto. Vale. Había uno con un arma, tío. Vale. ¿Quién era el del arma, tío? Se hace de noche. Lo veo, lo veo. ¿Dónde está el arma? Había uno que tenía un arma, tío. Pues no. A ver. Un palo de golf. En serio, tío. Qué maldito es el de... Hostia, se mola mucho, tío. Vamos a quitar la hoz. Cuchillo oriental. Y no está el arma, tío. Ojo. No, tío. No está, ¿eh? El fusil de asalto desapareció, tío. Desapareció para que no te chetes demasiado, tío. Es para eso. Para que no te chetes demasiado, tío. Esto es un pico, tío. 166. Ciento... Es que este está modificado. Vamos a quitar esto. Pico de escalador. Hay cosillas chulas, ¿eh? Vamos a ver si está aquí el doctor. Me lo dices así tan tranquilo. Y no puedo echarte una mano, tío. No. Encuentra al doctor Cere, tío. Me dice este que no hay nadie dentro. Vale, genial. ¿Y ahora? ¡Mierda! Brecken. Han secuestrado a Cere. Su camión está ardiendo. ¡Maldito sea! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Rice? No teníais que haber ido al colegio. Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Rice. Seguro que han llevado a Cere allí. Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida. ¿Me has oído? Sí. Vale, rescata a Cere. Jodo. Y no podríamos hacerlo de... No podríamos hacerlo de día. Pregunto. No podríamos hacerlo de día. Solo por simple curiosidad, ¿eh? Por que se haga un pelín más tranqui y tal, ¿sabes? Bien, tengo un... Vale, bien. Green, escucha. Sé que he sido duro contigo. Pero después de lo de Rejin... Bien. Y ahora el Dr. Cere. ¿Quieres contenerlo? No tienes que disculparte, Brecken. Y no te preocupes, que traeré a Cere de vuelta sano y salvó. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Y siento lo de Rejin. Sé que eran muy amigos. Yo también quería ese cabroncito. Ese cabroncito. ¿Avión? No sé si un avión... Sí. Está muy lejos. Es una pateada muy elegante, tío. Como que voy a pasar de la movida. Lo que voy a hacer... Es... Voy a quitar... ¿Qué tenía por aquí? Cuchillo oriental. Este cuchillo... Voy a quitar la pistola. Voy a... Crear... Veneno... Exorcista... Llave del Flankling... Fuego Invernal... Infernal... Estándar. Vale. Y voy a crear... Seleccionamos... Y voy a meterle... Luchador de Foso. Me gusta, tío. Luchador de Foso. Sí. Vale. Y aquí tenemos... Teníamos un pico, ¿eh? Vamos a meterlo aquí también. Vamos a... Mejorar con... Rezacón... Veneno... Nivel 2... Soldador... Fuego. El fuego siempre es bien. El fuego siempre es bien. Y vamos a mejorar con... Me gusta Templario, tío. Porque le da bastante manejo. Sí. Vale. Eso. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno, tío! Vale, vale, vale. Cómo mola, tío. Los diseños, tío. Son una pasada, ¿eh? Los diseños. Bueno. Vámonos. No, 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 no. 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 Vas a probarlo tú. La primera. Y va bien, va bien. Sí, señor. Va muy bien. Va de escándalo. Potenciador. Y... Y gancho. Y ahora, canear. Como alma que lleva el diablo. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Es un pasote, ¿eh? Cómo cambia la jugabilidad, tío. Con... Con el maldito ganchito, tío. Hostia, cunde la leche, tío. Hostia, cunde muchísimo, tío. El gancho este, tío. Es un pasote, tío. Voy, 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 voy. Me estoy dando toda la prisa que puedo. Te lo aseguro. Hostia, vamos a toda pastilla, tío. Vale, 140 metros, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa, hombre? Como mola, tío. Hostia, es que llegas, pero... En nada, tío. Me mola el modo tof aquí ahora, ¿eh? Bueno, pues hay que entrar y ponerse duros. Pues me parece a mí que sí. Eso sí, no podemos pasar. Exacto. Hay que ponerse duros, bitches. No hagas mamadas. Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan. Vale, tenemos que entrar por alguna manera. No parece que haya ninguna por aquí. Atrás, si no recuerdo mal, creo que había como un pequeño patio. Vale. Aquí. Chungo, porque está absolutamente todo... Se están volviendo loquísimos, tío. Tengo que entrar ya. Tengo que entrar ya, tío. No hay ninguna manera de subirse a una palmera o algo, ¿verdad? ¿Por dónde podré entrar, tío? Sí, sí. Ya me robaron 300.000 entregas aéreas. Me da igual. Me he despreocupado. Ya tirarán más. Mira, mira. Están dentro, tío. Me oyen, ¿eh? Vamos a salir y a lo mejor podemos entrar por la zona izquierda. Por aquí no podemos entrar, tío. Tiene que haber alguna otra manera. Por este lado. Tiene que haber alguna manera donde se pueda entrar, tío. Es que están todos aquí... Mira, mira cómo vienen, tío. Vienen a saco, tío. A saco Paco. Vale, es por aquí, tío. Vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí sí que podemos subir. Lo encontramos. Aquí estamos. Aquí estamos y vamos a patear culos. Biches. Vamos a patear culos aquí fuertemente. Van armados, tío. Llevan armas de fuego. La que se va a liar aquí va a ser pequeña, tío. La que se va a liar aquí va a ser pequeña. Arriba. Por aquí. Vale, no parece... Buah, me están viendo ya. Me están pegando unos tiracos aquí, pero súper tocho. Por aquí. Grande, grande. Arriba, vale. ¡No, no! Pensaba que llevaba... Pensaba que llevaba el gancho, tío. Y llevaba el puto molotov, tío. ¡Dios, Dios! Vale, estamos arriba. ¿Qué tal, loco? Venga ahí, quemaos, hijos de perra. Quemaos, quemaos, quemaos. Arder. ¡Uf! Eso dolió, eh. Eso... Tocó hueso. ¡Mamonazo! Tocó hueso. No, no quiero coger esto. Esto sí. Vale, tiene que haber alguna entrada. Aquí no hay nada. Oigo... Pasos. ¡Uf! Mira hasta dónde suben, eh. Es increíble, tío. La guerra que dan. Son muy guerreros estos zombies. Una estatua. Vale. Vale, tenemos alcohol. Y algo más por aquí. Vale, tenemos más plástico. Plástico. Alcohol. Aquí una caja. Viene... Ya vienen más... ¿Cómo llegáis hasta aquí, tío? Ah, no, no. Y estos son humanos. ¡Ah! Te voy a arrancar las putas trimpas. ¡Arde, arde, arde, arde! No queda nadie más, ¿no? No. Uf. Eso es muy pepino también, esta... movida, eh. A ver... Esto lo voy a desmontar. Sí. Voy a coger hacha de montañés. Y a ver cómo va el hacha de montañés. Este me mola, tío. O también tenemos este aquí, que podemos usarlo perfectamente. Es que ahora tengo tanto, tío. Vamos a usar este. Vale, pero este tenemos que... Repara. Repara. Por favor, repara. Bueno, no me deja reparar. Pues nada. Si no quieres reparar, no repares. Peor para ti. Vale, estos ya están... No. Esta señorita tenía que mirar. A ver... Esta está cerrada. Y es aquí. Perfecto. Vale, piezas de metal, hojas... ¿Algo más? ¿Algo más que llevarme a la boca? Sí, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Vale, cable eléctrico. Y... Entramos. Venga, adentro. Adentro. Base de operaciones de Rice. El hoyo. Los matones de Rice se han secuestrado a Cere. Han asaltado su camión y se lo han llevado todo. Incluido cualquier paquete de investigación que hubiera preparado. Rice está metida en todas, ¿eh? Lo quiere controlar todo, el maldito, tío. Menudo elemento, el Rice. Pero bueno, aquí estamos con nosotros aquí para... Para guardarle la fiesta, ¿eh? Para cortarle el rollo fuertemente. ¿Qué va a llamar al SAI? Aquí, Crey. Sí. Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del SAI. Lástima, agente Crey. Habla el ministro de defensa. Pero, ¿qué coño... ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el servicio de auxilio internacional ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado... ¿Qué significa eso? Espera, espera. No cuelgues. No podéis bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí. Quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale, vale. Pero escucha. Hay un científico llamado Zere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad. He entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desolada... Dos días. Pero... Tienes 48 horas. Dos días. Dos días. Dos míseros días, tío. Busca al Dr. Zere. Pues venga. Allá vamos. Panzúa. Piezas de metal. Arrapiñar aquí a pincho. Homenaje de cocina. Hago más por aquí. Cigarrillos. Cable eléctrico. Bien, 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 perfecto. Ahora sí. ¿Esto está cerrado? Sí. Es que mosquea porque ves en el mapa que se puede pasar, pero luego te acercas y es todo mentira. Vives en una mentira y no puedes, ¿sabes? Bicicletas. Cómo mola, cómo suena el soplete de... Cómo suena el soplete del pico, tío. Vale. Otra caja, cinta americana y hoja. Miramos y... Venga. Hola. Hola. Usamos. Estaba clarísimo. Y ahí va yo directamente... Y ahí va directamente yo a abrirlo, ya. Toca saltar aquí a pincho, tío. Buah, esto... Esto no lo veo, ¿eh? No lo veo nada claro. Aquí no se engancha. Ahí se puede enganchar. Cógete. ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Y adentro? ¿Adentro? No, adentro no. Abajo, colega. Adentro no. Abajo. Que ahora nos esperan... 175 metros aquí, tío. Pero... De subida. Y no podemos entrar... No, tío. Vale, pues. Nada, nada. Arriba. Ahí, olvídate. Olvídate, olvídate, olvídate. No podemos engancharnos en ningún sitio, tío. No, no, no. Ah, vale. Podemos bajar aquí, tío. Vale. Todavía tenemos que bajar. Vale, vale, vale. Esto ya me gusta más. Pensé que teníamos que subir. Bien. Bien. Aquí hay alguien que está afilando un cuchillo. No hay nada mejor, tío. No hay nada mejor. Esos... ¿Eh? ¿Qué demonios? What the hell? Esos son buenísimos, tío. Bien. Mira. Clavos. Componentes químicos. Buah. Estoy aquí montando una muy gorda, tío. Robando aquí, pero... Pero muy gordamente. Aquí nos lleva otra sala. Este está cerrado. Uf. Vale. Puede que por aquí haya cosillas interesantes. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Merecerá la pena meterse aquí en los fregados? Sí, sí. Lote de botiquines. Bien. Sí, sí. Aquí hay cosillas para llevarse a la boca, pero... Muy necesarias. Vale. Nada más. Componentes. Uf. Vaya... Vaya piada aquí, tío. Vaya pillada. Alcohol. Vale. Hamburguesa. Una hamburguesa siempre es bien. Hice colateral, tío. Colateral. Un puto colateral. Y ahora me están haciendo a mí... Bukak. Uf. Qué patada en el estómago, tío. ¡Mamonazo! ¡Da la cara como un hombre! Muy buena, tío. Muy buena, muy buena. Muy buena esa. Superestrella ninja. Superestrella ninja. Decidme que tenéis algo. Sí. Mira, mira, mira. Cable eléctrico. Piezas de metal. Cuchillo arrojadizo. Alcohol. ¿Visteis? ¿Visteis? Es bien. Es bien. Es bien pegar el palo. Me parece a mí que me la están liando, en el sentido de que quiere que baje. ¿Y tú dónde te metes, viejo amigo? Vale. Está aquí, está aquí, está aquí. A ver, Cere. Bajete. Ven, 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 ven. Mira el menuda base que tienen aquí estos montados, ¿eh? Menuda base que tienen estos aquí montados, tío. Como pueda entrar a la tienda, es que no les voy a dejar, vamos, ni las migas. Ni las migas. Así de claro. Aquí hay cuchillos. No. Unos Otebi. Un maldito Sotebi. ¿Qué coño hace aquí unos Otebi? Nada. 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 ¿La tienda? La tienda... Venga, aquí un botiquín o algo. Joder, la tienda. La tienda era aquí, tío. La tienda era aquí y... Cuchillo, cuchillo... Tampoco es que tenga... Uh, hay algo morado. Hay algo morado por ahí. Eso me atrae. Munición de pistolas. Una plataforma subterránea. ¿Dónde está mi moradito, tío? Mira, aquí está. A ver, que merezca la pena, eh. Por favor, que merezca la pena. Merezca la pena meter a Fitch aquí. Venga, un poquillo más. Paciencia. 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 Pues está difícil, está... Está dura, eh. Está dura, está difícil. Ahí, ahí te encontré. Nada, pero se nota mucho... En el final. Empiezas hasta que la encuentras, meh. Pero luego se nota mucho. Guau. Hostia, mola mucho esa, tío. Mola mucho. Es que no tenemos sitio, tío. Ya, pa' más mierda. Como que me la... Voy a dejar, tío. Si os lo digo, eh. Es que tampoco tiene mucho daño. Mira, un rey. Uf. Es que tampoco tiene mucho daño, tío. Tiene un muy buen manejo. Vamos a dejarla. Vale, aquí... Ah, la munición. Bueno, pues venga, vamos, vamos. Más munición de balas. Más munición para... Para el fusil. O chulo por aquí. Miramos. Mira. Una pistola. Esta la tengo, tío. Cable. Porque tengo la americana y la americana... Tengo la americana y la alemana. Y la alemana es bastante mejor que la americana. Bastante mejor. Guau. Guau, 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 guau. 184... 75, 100. Dame ese, por favor. Rifle policial. Uf, 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 uf. Mola. ¿Y cuántas? A ver, cómo... Cómo va. Y tengo balas. Hostia, cómo mola, tío. Mola mucho, tío. Pero bueno, yo sigo en mis... Con mi pico, eh. Prefiero el pico de escalador y con mucho. Ah, una vez que... Es que una vez que consigues armas de fuego, si abusas demasiado de ellas... Yo opino que el juego pierde muchísima gracia, en serio. Pierde un mogollón de gracia. Mucho. De verdad, lo divertido es andar ahí... A picotazos con la gente, ¿sabes? Pero claro, esta peña anda... Esta peña... Te violan, pero... Llega un momento que no te queda otra, tío, que usaramos de fuego. Porque esta peña va como va y no vas a ir tú aquí de pringado, ¿sabes? ¿Había alguien por ahí? Mira cómo me va dando. Muérete, muchacho. Gracias. Entramos a tiro limpio, eh. Pero cómo cambia el juego completamente, eh. En serio, eh. Cómo cambia el juego completamente convirtiéndose en un shooter, ¿sabes? Hostia, este fusil es una pasada, tío. Uf, muy bestia, tío. Jodo cómo va esto, tío. ¿Dónde estáis? Bien. Asómate, hombre, mamonazo. Bien, cuidadito, eh. Asoma, 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 asoma. El problema es que es un pelín ortopédico el control, tío. No está tan bien implementado como... Uf, vale, tira, pues se comió esto. No está tan bien implementado, obviamente, como un shooter normal. Pero bueno, no va mal, eh. No va mal en absolutes. No, 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 no. ¿Dónde está? Es bueno el hitmarker, tío. El hitmarker, cómo lo marca. Quitarnos aquí. Tirar con el estómago. Bien. Puede que esté aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Ceren no va a salir de aquí, me parece a mí, eh. Por eso le di los paquetes a Jade. Sé que dijiste que los entregarías tú, pero ella estaba allí y el tiempo es oro. Ceren no va a salir de aquí. ¿Doctor? Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico. Persigue al escorpión, no escatimes en medios. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis. Nunca. Y yo nunca hablaré. No me sacaréis de nada. Ahora mismo me preocupo más evitar que escapes, que hacerte hablar, doctor. Sódico hijo de puta, es un anciano. Auxiliad al doctor. Y llevad a Crane al foso. Está clarísimo, tío. Está clarísimo que no salíamos de aquí. Y yo pensé que Cere que iba a morir, eh. Lo tenía, vamos, lo tenía mamadísimo. El hoyo. He encontrado a Cere. Quería llevarlo de vuelta con Brecken, pero Rice y sus hombres nos sentieron una emboscada. No sé qué será de mí ni del doctor. El foso. Esto suena aquí a guerreo, eh. Suena a guerreo. ¿Recordáis que nos había pedido Rice que entregáramos al escorpión a Jade para el foso y tal? Que es como una especie de... Debe ser como un foso de lucha o algo así. Sí. Es eso. Justamente eso. Hostia, qué mala hostia tiene Crane, eh. Uf. Merudo puño que te comiste. No está mal. What the fuck? Retirad los cadáveres de Hannah Crane. Porque permitieron que le pegaran, tío. Flipa, chaval. ¿Quién puede seguir a una persona así? Bueno, aunque como dicen, eh. Donde no hay respeto, uno es el miedo. Y el miedo... El miedo. Entrando en zona oscura. What the fuck? La que hay aquí montada, tío. ¿Pero qué me estás diciendo, tío? ¿A puño limpio? ¿En serio? Sobrevive en la arena. Mirad qué cantidad de zombies, tío. Una miserable tubería de gas. ¿En serio? Mira, mira qué guay, tío. Es una obra. Qué chulo, tío. Qué guay. Cómo mola, chaval. Bueno, gente. Pues, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de aquí? Me parece un lugar espectacular para terminar un capítulo que, la verdad, ha dado mucho de sí. Y comenzamos con, ya sabéis, esa entrada al nido para intentar volarlo. Lo conseguimos, perdimos a Rahim. Aunque fue un golpe duro para el grupo. Sobre todo para Jade. Y un cambio de registro totalmente con el secuestro del Dr. Cere. O sea que vamos a dejarlo aquí, como ya digo. Vamos a dejar a Crane aquí en el foso. Que parece que va a estar divertido, sí señor. El siguiente capítulo. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Ha sido un placer enorme recorrer las calles de Harran en vuestra compañía. Like y favorito si os gustó. Dislike si os gustó. Dejad en comentarios lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos en próximos vídeos. Saludos para todos, Fad. Cuidaos. Por aquí. Sunormales. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.